Rafaela, la ciudad que lo tiene todo, el comercio y la industria, el deporte, el festival de teatro, su historia y su gente. Rafaelanoticias.com, el portal de noticias que le hacía falta a Rafaela para tenerlo todo. Rafaela, la ciudad que lo tiene todo, el comercio y la industria, el deporte, el festival de teatro, su historia y su gente. Rafaelanoticias.com, el portal de noticias que le hacía falta a Rafaela para tenerlo todo. Rafaela, la ciudad que lo tiene todo, el comercio y la industria, el deporte, el festival de teatro, su historia y su gente. Rafaelanoticias.com, el portal de noticias que le hacía falta a Rafaela para tenerlo todo. Rafaela, la ciudad que lo tiene todo, el comercio y la industria, el deporte, el festival de teatro, su historia y su gente. Rafaelanoticias.com, el portal de noticias que le hacía falta a Rafaela para tenerlo todo. Gracias. 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 Gracias.